Bueno, soy Andrés Pérez, quiero mandarle un saludo a todos los hinchas, decirles que nos acompañen, que en esta final es de vital importancia el apoyo de ellos. Nosotros estamos muy concentrados, vamos a entrar a darlo todo, a entregar todo por la camiseta. Y bueno, también para invitarlos al 9TV, invitarlos al nuevo programa 9TV y también decirles que en el programa se les va a entregar esta camiseta a todos los hinchas de Puerto Rico. Gracias.